Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto ley número 22.345, denominado Creación del Parque Nacional Marino Ballena, el cual tiene como objetivo dotar de rango de ley al Parque Nacional Marino Ballena, que hasta ahora venía operando bajo la figura de un decreto ejecutivo. Con dicha propuesta se pretende consolidar su creación con toda la seguridad jurídica, ya que esto permitirá brindar una mejor protección ambiental y resguardo del lugar para seguir conservando los recursos biológicos de la zona y realizando mejoras de infraestructura del mismo Parque Nacional. Asimismo, viene a crear un fideicomiso, replicando la exitosa experiencia que se ha desarrollado en otros parques nacionales como el Manuel Antonio y la Isla San Lucas. Este fideicomiso será administrado por una junta directiva, la cual estará conformada de forma participativa, paritaria y con representación de diversos sectores del gobierno local, del MINAE, el SINAC, de organizaciones comunales y los turoperadores de la zona. Su financiamiento será por medio del traslado de un 50% total de los recursos generados por concepto de cuota de ingreso al Parque Nacional Marino Ballena, los cuales el MINAE deberá transferir al fideicomiso para que se utilicen en las mejoras del parque, así como para la adquisición de bienes y servicios, la construcción y mantenimiento de infraestructura. Es decir, mediante ingresos actuales y sin generarse con la ley de ninguna obligación nueva ni tampoco afectar el sistema de parques. Esta es una iniciativa importante no solamente porque constituye, mediante rango de ley, un nuevo parque nacional en el país, sino porque establece un sistema de gobernanza en donde participa la comunidad, el sector turístico y también las autoridades ambientales del país. Actualmente este es uno de los parques nacionales más visitados, pero lastimosamente tiene deplorable situación en su infraestructura que impide dar mejores condiciones y resguardo al turista y también a la flora y la fauna de este lugar. Tenemos una participación de la comunidad en un fideicomiso y las autoridades municipales en donde el 50% de los recursos que se recaude van a quedar en la región, van a quedar directamente relacionados en la comunidad, van a poder invertir en las áreas anexas al parque, en las áreas dentro del parque para mejorar los senderos, para mejorar las instalaciones de los guardaparques y sobre todo dar mejores condiciones de seguridad y resguardo y facilidades al turista. Creemos en el turismo como una forma de reactivar la economía, de mejorar la distribución de la riqueza y generar oportunidades de empleo a muchas personas, pero particularmente a gente joven que el turismo lo hace posible. Esperamos pronto pueda pasar a segundo debate la próxima semana para que se convierta en ley de la república, para que los recursos que se generen del parque queden en la comunidad, para que exista gobernanza de parte de la ciudadanía y sobre todo para tener orgullo por un parque nacional tan visitado y de tanta trascendencia como lo es el Parque Nacional Marino También se autoriza a todo el sector público estatal, no estatal y financiero, para que haga donaciones, inversiones e incluya subvenciones presupuestarias a favor del parque. La Junta Directiva para el Fideicomiso podrá recibir donaciones de parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros interesados en coayudar con los objetivos del parque. Esta iniciativa fue presentada y promovida por el diputado Gustavo Viales Villegas, la cual se estará aprobando en segundo debate en los próximos días.